y damas y caballeros este tema se lo voy a dedicar a mi carnal el famosísimo lalo y toda la organización padrinos de la cumbia esta noche avanzamos vamos a ponerle sentimiento y sabor esta noche se llama camino al cielo va para todos los cholos 167 hasta chalpa guerrero puro bronze barrio y este es el estilo y el sabor de quien venga para el yobas ese yobas échale sabor venga los padrinos de la cumbia suave se llama camino al cielo grupo quintana sabroso venga el sabor ese yobancito el rey de los tatuajes a no vea este es otro y se venga para marquitos hernández hoy con nosotros calzabrazo échale sabor se llama camino al cielo suave 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 y las empresarias de los éxitos y si quieres tu vida pues tómala invierno 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 qué bonito suena desde las cuatro cavernas hora perro sabroso suena dice abran paso dejen pasar dice llegó el vampirín y con pocali se vino a reportar sale dicen los indestructibles del sabor venga para juve ríos para junio ramírez ese mosquito para johnny para almita maría del carmen para álex opo dice venga para juárez ese miguel palacios hoy siempre pocali dice venga para la pequeña itzi ya presente con nosotros esa itzi llegaron los padrinos de la cumbia así suena sabroso esta noche venga de ahí suave puros padrinos todos los padrinos todos los padrinos todos los padrinos de la cumbia puro tlapa guerrero ese mosquito hernández dice soy como gavino barrera échale sabor dice soy como gavino barrera dice nunca he entendido razones dice por eso estoy siempre presente en todas tus transmisiones dice venga para eso venga dice venga para eso venga y su amor elizabeth puros cholos 167 gran familia mexicana chalpa guerrero sabroso dice venga para toda la organización dice dice que no presume fama ni grandeza padrinos de la cumbia por naturaleza sabor dice venga para toda la organización estar del sabor hasta coyulita la bella dice para ese amor alizzi dice venga para franco dice la famosa jamil hoy contigo pocali llegó mi chamaco ese chirraco puro pocalero puro pocalero puro pocalero sabroso 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 échale sabor dice esto va para joaquín y su esposa los reyes de las tortas dice los número uno en tepaco échale sabor dice va para todos los cholos 167 chalpa guerrer suena va para mi compadre ese bufín peralta y se pasan los días pasan los años padrinos de la cumbia dice vamos avanzando dice la pura chingodería padrinos y madrinas de la cumbia llegó mi chamaco el yerba mala nunca muere y que ladre así suena dice venga para publicidades serdantes publicidades iguanita ese publicidad es bufín para el famoso Lalo Rudy García Agustín Flores todos los padrinos de la cumbia así suena la cumbia venga camino al cielo sabor grupo quintana échale sabor ya llegó mi chamaco el famosísimo DJ Goofy el sonido audaz hasta chalpa guerrero hasta allá se va el saludo damas y caballeros avanzamos el día de hoy queremos saludar por ahí a mi chamaco el famosísimo Lalo toda la banda que ya está presente el día de hoy con nosotros los jefes de jefes padrinos de la cumbia padrinos de la cumbia de la cumbia padrinos padrinos